Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Free for all en Nuketown, que puto hitmarker de mierda que mete el balista, eh Y mira que tenía fe en la nueva actualización que han metido en el Black Ops 2, de decir, bueno, a ver si han arreglado el balista, el DSR Pero no, no lo han arreglado al final, yo creo que simplemente ha sido de los zombies Eh, bueno, la partida, el gameplay está bastante bien, a mi me gustó bastante, incluso tiene por ahí una... Un clip cortado, que es una lástima que no me lo sacara, pero bueno, quería hablaros sobre la serie que estoy haciendo en el diario de un sniper La verdad es que estoy viendo que os está gustando bastante, y bueno, mi idea era, porque esa era la idea principal que tenía de hacer esa serie Era de jugar una semana, y si en una semana no me sacaba ningún clip en el Black Ops 2, pues directamente pasar de juego Y justo pasó que ayer, pues me saqué, me saqué ese clip Que bueno, me habéis preguntado algunos que el clip era, pero no lo vais a ver hasta el montaje Eh, entonces mi idea era esa, de hacer los 7 días de diario de un sniper Hay gente que dice que no le gusta la serie, pero lo que intento hacer es que sea como... Eh, no simplemente hacer un live diciendo, vaya puta mierda, no me saco ningún clip Sino hacerlo un poco, como si fuera una historia entre el yo y el francoteador Algo raro, no sé, me gusta el estilo que le estaba dando Y estoy viendo que a vosotros también, pero el tema era ese, que tenía pensado hacerlo 7 días Y si no me sacaba ningún clip, pues dejar el juego apartado ¿Qué ha pasado? Que me he sacado, me saqué ayer un clip, de hecho no me lo esperaba Y, bueno, en fin, fue un clip mega random Pero bueno, ¿visteis que se ve ahí la... La feed? Se ve un poquito, tampoco, tampoco se ve demasiado Entonces, os quería preguntar eso Si vosotros queréis que siga haciendo durante la semana Eh, los 5 días que... que quedan Si queréis que siga haciendo el diario con... con un sniper Y ahí, por cierto, ya a la izquierda había un tío que no sé por qué no lo veo Es que ahora veo el gameplay y digo, pero no, es como lo has visto el tío ese que tenía en la izquierda Eh, y os quiero preguntar eso ¿Queréis que siga haciendo el diario con... con un sniper? Que estoy viendo que os ha gustado, os está gustando bastante ¿Queréis que siga haciéndolo? O directamente ya como la finalidad, pues ya... Eh, la hemos conseguido, pues directamente que... Que lo dejemos Lástima que me cortan aquí la puta quadfit Lástima Hubiera estado... hubiera estado muy guay tener una... una quadfit en Free For All Nunca me he sacado ninguna, ninguna quadfit en... En Free For All Y hubiera estado... hubiera estado guay sacármela Pero bueno, también era... era... Era rolling, no se me entera ahí en... en pantalla Pero bueno, me cabré un poquito... un poquito bastante Entonces, eh... quiero que me digáis eso en los comentarios, ¿vale? Eh, hay gente que también me ha dicho que no le gusta el filtro que le aplico a... a los vídeos Eh... Quiero hacerlo un poco así, ¿no? O sea, como si fuera en plan película antigua Puede que si le meta el filtro demasiado oscuro, pues... Se puede bajar un poquito, si queréis Eh... pero el tema es... Creo hacerlo como si fuera una película entera Como si hubiera sido una... una historia que ha pasado en el pasado Y que yo lo cuento, o sea, como si fuera una biografía De que el balista fuera otra persona Y... tuviéramos una relación... Yo es que sea algo raro Ya habéis visto el... el rollo que... Que he montado, una cosa bastante... bastante extraña Pero... de hecho me... me gusta el... el toque que le estaba dando, ¿no? Porque... eh... pienso que... nadie ha hecho nada así La verdad es que... mola bastante que las letras vayan saliendo ahí en pantalla Que se escuche la... la tiza escribiendo de fondo A mí me gusta bastante Y... bueno... estoy viendo que vosotros también Así que... quiero que me digáis en los comentarios Si queréis que lo acabe los cinco días que me quedan Eh... no sé el enfoque que le daré Si queréis que lo acabe o si no queréis que... Bueno, ya como me he sacado... me he sacado el clip Pues bueno, seguiré jugando a... a este juego Eh... eso era lo principal que os quería... os quería comentar Eh... el clip, como he dicho Lo que me habéis preguntado no lo voy a enseñar todavía Y... el montaje... pues... cada vez tengo más ganas y más ganas de sacarlo Eh... tengo muchísimas ganas ya de... de sacarlo Y... vamos a ver... le he vuelto a pillar, eh... como ya dije en vídeo anterior Le estoy pillando el truco ya... al sniper en... en Black Ops 2 Black Ops 2 Y de hecho me pongo a jugar... me puse a jugar a... a Modern Warfare 3 Que en teoría es más sencillo que Black Ops 2 Y sin embargo no me saco nada Y empiezo a rabiar por las mierdas de rachas que me tiran Que si sistemas PM Que si... los putos SMI Que eso revienta un montonazo Eh... es un poco... un poco extraño Ya que le he pillado el truco a este juego Tampoco quiero... quiero salirme a otro Eh... y perder la práctica que ya tengo... ya tengo en este Pero bueno, si queréis más gameplay en... en diversos juegos En otros Call of Duty Pues yo podré... poder jugar a Modern Warfare 3 Que... de hecho los Free For Alls... eh... están bastante entretenidos Y... te picas bastante y te ponen en tensión No sé... eh... como solo depende de ti No depende... eh... del equipo De si tienes bien tomadas las banderas De si están matando lo suficiente y no están fideando al otro equipo Solo depende de ti mismo Y la verdad es que está bastante guay Mira que yo no soy de jugar... eh... colateral No soy de jugar... eh... A los Free For Alls Siempre juego Dominio O Guerra Terrestre En... en su... defecto Bueno, la verdad es que mola Y esto ha sido todo por este... por este gameplay Y acabo primero en la partida Bueno, gracias a Ecolat Al que empiezan los dos ahí... a bailar Y no sé por qué me dio el volunto de... de venir hacia atrás y cargar un mate Pero bueno... eh... contestadme en los comentarios Eh... también tenéis en la descripción mi Twitter Mi otro canal A ver si subo algo por allí Y nada... esto ha sido todo por este vídeo Me gustó y un favorito de yo muchísimo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscribete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!